Hola nueve chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a Final Fantasy Special Delivery Después de varios años, varios años, pero de verdad, varios años Han pasado 84 años Nada, es cierto, pero nada más como 4 o 5 meses en una serie, la verdad Por fin Final Fantasy Special Delivery tiene un nuevo personaje Bueno, no un nuevo personaje, sino una nueva skin y un DLC Aunque no lo crean, sí, hay un DLC del Dark Circus Y, obviamente yo lo compré, bien, este, y aparte tengo un nuevo celular Así que posiblemente no me vaya a trolear al momento de salirse de las partidas O como lo hacía antes con el otro celular, pero bueno, ok Bien, como están viendo, este, ya llevo un tiempo jugando porque recorri el lugar Entonces, está chido, de verdad, está un poco rara la mecánica, pero... No vamos a explorar, no hice, dice aquí que tareas, ni otros guantados, sí Bueno, chido, dice que dice, tareas completadas Rompecabezas resulta animatronic defeat, o sea, muy buenos para inglés Y número, número de pérdidas, cero, entonces vamos a ver qué pasa y le digo, hombre Sí Al fin y al cabo que, no hay, no hay nada más que explorar, así que, oh, oh, vean esta preciosidad, chavos Nada mucho mejor Mucho mejor O sea, solo les digo, nada más, este, exploré el lugar, no hice mucha cosa A ver, aquí creo que es, este, al Springtrap, Cloud Springtrap No, 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 ¿qué, qué, qué, qué haces? Hola A ver, no sé qué tengo que ser Es sí, no sé qué ¿Qué, aquí? Nada A ver, hay un papel Espérate, no, no, ¿qué? No Ah, carajo A ver, vete, vete Por ahí vi algo Son cartas Son el uno y el dos Ok A ver Ah, mira ¿Qué? ¿Ocho minutos? ¿Para qué? ¿Qué es esto? Un corazón y un... Digo, ese... ¿Qué es eso? Espérate, espérate Ah, espérate, espérate Espérate Oh, miren eso Es como de esos... ¿Cómo se llaman? Que te adivinen según el futuro Que no sé qué Adivinenadoras no sé No, no sé si tengan otro nombre En específico Es lo que no sé A ver No he ido Para acá A ver Se supone que acá está Valora Pero... Y ya dice ocho minutos No sé, ocho minutos Ah, aquí estás Hola, Valora Los minivinos Ahí hay algo Pero no sé A ver Entonces Tenemos que hacer Puzzles Y... Y nos dé que hacer A ver ¿Para dónde no hay... A ver, ese es el de Valora Espérate Aquí está La hermosa Y vamos a irnos Para acá Ah, mira ¿Qué es esto? Ah Corazón Ah, este es el rumbo A ver, espérate ¿Dónde está? Vale Es... Corazón Y rumbo No Ah, sí Siete minutos Ok Hola 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 Hola, Valora Las minivinas Están tardes Ok Ok Entonces Tengo que buscar A ver ¿Qué dice ahora La esta de Valora? ¿A dónde dice? No Es para acá A ver ¿Qué más dice? Hola A ver Ya encontramos esto Y Corazón Tengo que encontrar Uno de tres Ok Corazón Corazón Y todo eso A ver Entonces Ah, mira Aquí está Triángulo Corazón Estrella Triángulo Corazón Estrella Triángulo Corazón Estrella Triángulo ¿Para dónde es? Triángulo Corazón Estrella Triángulo Corazón Estrella Triángulo Corazón Estrella Triángulo Triángulo Corazón Estrella Corazón Perfecto Ok ¿Hizo algo más Valora? ¿Hizo algo más? ¿Hizo algo más? Ajá Cambio de Como que ¿Cómo se llama? Animación Ok Entonces Ahora vamos a ver ¿Qué más necesitamos encontrar? Una vez Entonces Tenemos que ir buscando Por ahí Pistas A ver ¿Qué más? Ahora uno de cuatro Ok Uno de cuatro Supongo que vaya avanzando Cada vez ¿Es aquí? A ver Necesito buscar Más este A ver Espérate 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 Aquí con Foxy Remax de Foxy No encuentro A ver Ah Espera Espérate ¿Qué es eso? Oh Ni más tiempo Ah El sillón del teaser Es el sillón del teaser Qué chido Ok Ah Es el de cuatro ¿Verdad? Sí Este Globo, caza, corazón, estrella Globo, caza, corazón, estrella Globo, caza, corazón, estrella Globo, caza, corazón, estrella Caza Globo, caza, corazón, estrella Aquí, aquí, aquí Espérate Va así Globo Ay, güey Este no es Oh, oh ¿Tres minutos? ¿En serio? Wow No, sí, sí Voy a acabar, chavos Ay No, espérate Por ahí vi algo Por ahí espérate Ah, no El que era No, no, no Ay, güey Ay, ¿pa' dónde dejarlo? ¿Para dónde dejarlo? ¿Para dónde dejarlo? ¿Dónde está? Ah, aquí ¿Aquí? ¿Aquí viene el animal? Un esqueleto Qué raro Ay, güey Es que no es esto A ver, vamos a seguir buscando Porque estoy ahí más acá Ok Ok No me voy a, vale ¿Qué hay algo? Nada ¿Ya ve? Me estoy Empezando a Ah Ah, a ver Es Verde, azul Ok Esa cosa azul No La estrella va al último Eso sí vi La estrella sí va al último A ver, a ver La estrella va al último La estrella ¿Qué es eso? Cinco Uno de cinco A ver Corre, corre, corre No, era acá Qué imbécil ¿Dónde era? Ah, acá ¿Dónde tiempo me queda? Era este Este Ay A ver Perfecto Dos minutos Dos minutos ¿Para qué? Ay, son cuatro No manches Ah ¿Cómo? ¿Cuál era? ¿Era? ¿Globo? ¿Casa Corazón Estrella? Sí ¡Va pura chilipada! ¡Va pura chilipada! Ah Ya se detuvo Perfecto A ver ¿Qué está haciendo Valora? ¿Qué está haciendo Valora? ¿Qué está haciendo Valora? Valora ¿Qué está haciendo? ¡Oh! 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 ¡A la máquina! ¡A la! A ver Ya no hay tiempo No, lo detuve ¡Qué bueno! ¡Uf! ¡Uf! Sí lo detuve, ¿verdad? Bueno ¡Oh! ¡Miren! Corazón Triángulo Pero ya no da Pero ven Corazón, Triángulo Pentágulo Y la Luna Ok ¿Ahora ¿Qué tengo que hacer? Ah Creo que es donde está Foxy Pero Pero como Foxy debe tener su propio puzzle En teoría, ¿no? A ver No puedo pasar ahí Porque Foxy me extorba ¡Ay! ¡Espera! ¿Qué? Ah, ocho minutos ¿Cuál? ¿Un número? ¿Dónde había números? Ok, tengo ocho minutos para terminar Así que no hay tanto Pierde ¿Dónde había números? ¿Hay un número ahí? ¿Hay números por ahí? Yo no vi números ¿Usted sí? Ok, a ver Ah, 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 ah ¡Espera! 741 A ver No, si tengo Bueno 741 A ver si me acuerdo Si me acuerdo con las figuras Ni modo que no me acuerdo Eh, a ver Si son secuencias de Entonces Ah A ver Hace rato encontré Un naipe Con un número 5 ¿Será ese? A ver ¿Dónde sale ese de Foxy? Tu Ah, que sea Oh, los naipes 7 minutos Oh Aquí vale Focs Perfecto Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí No hay De 2 Pero 2 ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Acá? 741 ¿Verdad? El otro Creo que era acá A ver, a ver 741 741 741 ¿Dónde? ¿Dónde era? Ah Ah, aquí está A ver 1, 2 A ver si es cierto 12 1, 741 1, 741 1, 741 1, 741 1, 741 1, 741 1, 741 1, 741 1, 741 1, 741 1, 741 1 A ver Tengo 7 minutos ¿Dónde debería encontrar la otra secuencia? De 5 números A ver Aquí no hay nada Aquí tampoco Ya tengo 4 minutos Ay Chale ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Numeritos Aquí no he encontrado Nada Aquí debe De huevo a huevo A ver No, aquí se ha encontrado El 741 Oh, shit A ver Desde aquí puedo ver A ver Hola Oh, no había visto ¿Dónde puede haber Naipes? Miren Si se me acaba Si veo que se me Acaba el tiempo Voy a buscar Voy a poner Más bien el código Rápido ¿Aquí? No Tres minutos Tres minutos Es que no he buscado Bien A ver Vamos a poner Dos Es de la roce, ¿verdad? No Ahí 5 minutos Ahora buscar los otros juegos Creo que será el ultimo A ver que aquí con sprint No, aquí con sprint es encontré Creo que aquí no encontré Ah, no, aquí se los no hay pues Aquí con valora No sé Hola, oh me está, se me queda viendo Wow Me sigue Vale, ¿qué es eso? No puedo ver Ah, ah, ah Ahí está, ahí está, ahí está Aquí está No tengo Manches A ver, aquí Ah, necesito apuntarlo A ver 4 Ahí No te vayas 5 5, 5 Ok, ya están Vámonos Corre Ok, ya están 7, 4, 1 Ajá No, está bien Ajá 7 Ajá 4, 1 4, 1 Perfecto Y 4, 5, 5, 5 Ay, voy a ser enojo ¿Dónde está la esa? Ah Y 4, 5, 5, 5 4 5 No ¿Cómo está esto? ¿Qué es lo que se mueve aquí? Ah 5 No, no, no ¿Qué? ¿Qué? Ahí Ahí está Perfecto ¿Qué? ¿Y ahora? ¿Qué? Ah Ah Ah, me toca el 10, Foxy Ok Rato Rato aceptado A ver, a ver A ver Sí, me acuerdo cómo se jugó Ay, sí A ver Ok, se está moviendo El terror Se ve chido, eh Ah, por qué están tan lejos Ok ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me va a hacer? ¿Qué? ¿Quién sabe? Ya no vuelvo Ya no vuelvo ¿Qué? Pero se está mirando abajo Estoy seguro que se está mirando abajo Ok Tu tiempo está casi salido Ok, a ver Lo que me desconcientro es que valor sigue gritando por ahí A ver, a ver Calmadlo Lo derreté No me voy a arriesgar Voy a ir a buscar el código Corazón, tréngulo, rombo y luna Corazón, tréngulo, rombo y luna No, no es rombo No, sí, 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 sí Corazón, tréngulo, rombo y luna 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 Ahí, ¿dónde era? Ahí Corazón, tréngulo, rombo y luna 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 Corazón, brángulo, rombo, luna, perfecto, entonces en teoría ya podemos enfrentarnos a Valora, en teoría, en teoría, en teoría ya podemos enfrentarnos a Valora, oh, oh, bueno, oh, ok, ay, ya ni se quedan, bueno, a ver, Valora es fácil, nada más de tener paciencia, a ver, ay, no, quédate, ok, ok, uy, voy, nada más de tener, paciencia, ya tiro una minirina, ahí nos estoy acercando, es una, ah, no, pensé que era una minirina, más pena, fuera aquí, llevan dos, ahí está una, ay, uy, vamos, 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 ay, uy, se me acercó mucho, ah, quizá otra, ay, uy, a ver, ya tiene que salir la otra minirina, esa es una pata, uy, uy, ah, ya tiro la otra, ok, perfecto, ah, aquí estás, bueno, atácame, ya son las tres, ¿no? bien, ah, golden friddy, ¿a dónde? yo quiero regresar, ¿verdad? ah, ya sé dónde, ay, no, golden friddy, no, man, golden friddy es el animatronico que no he podido derrotar bien, les presento a great skate golden friddy, ahora, a ver, ¿tiene de valora? no, oh, va a estar difícil esto, ah, tiene de mangle, creo, creo que tiene de mangle, sí, creo que tiene de mangle, sí, creo que tiene de mangle, ok, ok, claro, ok, no, que no, 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 no tiene de mangle, ok, está en la mangle, ok, Ok, ahora se fue el trato contra Mangle Si, ahora si es Mangle No puedo creer que lo vaya a lograr Es Mangle Vamos, un último intento A la primera, cuánto que la primera Rayos, con esos autífonos no puedo Ah no, ¿qué? ¿Que con todo el castromán? Me juntó a mecánicas del castromán Los derrotamos a todos A ver Hola, el Grand Escape Golden Freddy No puede ser que lo haya vencido a la primera También me tocaron de Mangle, pero Igual me hubiese sido peor si me hubiera tocado un sprint Recompensa, a ver Oh, icono de perfil de Asciccobo Oh, el Grand Escape Golden Freddy Vale la pena, si vale la pena, si vale la pena comprar el DLC No me hagas, y no me dio en el icono, eh ¿Saben qué? ¿Saben qué? Eh, pues, a ver primero A ver, a ver No, 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 no No, no, no No, machi A ver chavos Vamos a ver Tareas completadas, 8 de 8 Rompecabezas, resueldos, 1 de 1 Animatricornos, derrotados, 3 de 3 Número de perdidas, 1 Porque pinche fax y quien sabe como lo hizo Y como 22 minutos A ver chavos Que iba a decir Dos cosas, creo que son dos cosas las que tiene que decir Todavía falta Magician Mangle Y Cloud Spring Strat Y aparte, Illumix dijo que iba a ver un nuevo animatronico Entonces, o es skin o es nuevo animatronico Porque digamos que va a poner una segunda parte Del DLC del circo Porque si, esta Magician Mangle Las cosas de Mangle y Spring Strat Entonces no pueden dejarlos nada más así Porque ya hay una apartada para cada quien Entonces posiblemente Y no sé si la bola esa que vimos al inicio Sea para ese animatronico Pero quien sabe, quien sabe Y la otra cosa Mira donde está Recordarán que aquí Para el día de la inevitable va a haber unos iconos de 3D exclusivos Si no sacan de la tienda Esto de Great Skate Golden Red Y el tienda animatronico Que quien sabe si sea nuevo es skin Posiblemente ese sea el regalo Porque no he visto Otra cosa Pero bueno Ok chicos Esas son mis teorías Completamos el DLC De De Dark Circus Aportunadamente Y tenemos La skin Bueno en serio Es gratis Porque compré el DLC Y me la dieron Por haber derrotado Golden Freddy Al Grey Skate Golden Freddy Está Muy chila de skin La verdad Creo que es una de las mejores skins que he visto Que hay que vivir en el mundo Y la verdad Está muy Muy Pero muy padre Vale la pena La verdad Sé que lo dije muchas veces Pero vale la pena Ok chicos Vamos a dejar Adiós Adiós Adiós